Yo entraré... Esta es el Marco ¿Qué? Marco Y el Soco se llama Su nombre Pipi calzas largas A mí me gusta esto ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Sí, señor! Todos estamos bien, todos estamos contentos Y ahora vamos a recibir conocimiento con mucho rango Un fuerte aplauso a quien ¡Eh! 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 ¡Ay, Camila! ¡Ay, Camila! ¡Hola! Mira, estos son los payasos ¿Qué? ¿Cómo están ustedes? Mucho más fuerte, más alegre es todo ¿Cómo están ustedes? Ahí me están Tiene un ratón Un ratón chiquitín Mira, acá mi ratón ¿Qué? Y bolitas de anís ¡Venme! Con la almohada en los pies Que es una campeón Amiguito que Dios te bendiga Amiguito que Dios te bendiga En la tele La tierra es un globo La tierra es un globo Donde vivo yo Yo voy a la noche Hey, Dios mío Dogos Así Tres pastelitos Amiguito Amiguito que amiguito Y para Ese lo que hace Está enganchado Mira un cerdito Los lobos ¡Suscríbete al canal!